A sala llena y con muchos nervios, vos sabés, como que hacía tanto tiempo que no volvíamos cortando clavos hasta que la fui pariendo de a poquito, como pasa todo, pero hoy estuve bastante ansioso y nervioso, pero sin duda muy contento. Bueno, como lo habías adelantado durante la semana anterior, justamente era un estreno para la ciudad. Un estreno para la ciudad, como lo dijo Chiqui Gaido recién, creo que con un compromiso muy fuerte, un compromiso social y un compromiso de temas que tratábamos muy fuertes y que llegan y que alguna de las personas que teníamos como público o los que les tocaba actuar, nos tocó vivir en algún momento, pasar por nuestras vidas estas situaciones. Por eso era doble la responsabilidad que había que interpretarlo bien. Bueno, más allá de estas responsabilidades que estás mencionando, viene con un éxito rotundo en lo que fue la presentación en el Teatro Real en la ciudad de Córdoba. Sí, y tenía una deuda con Villa Rosa, yo se la estaba debiendo a esta historia que yo sabía que la única finalidad era llegar al corazón. Y recién que me estuve saludando con muchísimas personas que se iban retirando de la sala, todo el mundo se ha emocionado y muchísimo. Y ese era el objetivo, que se llevara mucha emoción y que la puedan comentar y recomendar, que es la idea, ¿no? Bueno, fue un poquito diferente a lo que se había presentado en la ciudad de Córdoba. ¿La esencia fue la misma? Sí, la esencia fue la misma, pero creo que el hecho de estar en una sala más chica, estar más cerca del escenario del público, llegaba desde otro lugar la trama. Y también como que estuvimos distendidos, porque no dejamos de hablar de que la obra es un ensayo de teatro. Entonces tuvimos esa libertad de que las personas que colocaban una mesa, sacaban una silla y nunca nos íbamos de la historia. Bueno, Agustín, sumado a esta aventura, ¿cómo la viviste aquí en la ciudad? No, lo viví muy bien, con mucho nerviosismo, quizás más que en lo que fue en el Real de Córdoba, que se me sumaron personajes acá, así que fue una adrenalina muy dura lo que viví en el camarín antes de subir, pero creo que lo hice con muchas ganas, demostrando quizá mi talento, no sé. Y bueno, dándome el gusto de estar arriba del escenario, haciéndolo de la mejor manera, y bueno, desafiando quizás a los nervios y al miedo de estar ahí, de estar parado al frente de tanta gente. Bueno, te tocaron personajes diferentes a lo largo de toda esta presentación, todos diferentes, pero ¿se vivían también diferentes o el nerviosismo los iba llevando de la mano? Bueno, no, sí, se vivían diferentes, sí, pasar de ser un hombre rico a ser un loco, digamos, no, se vivía diferente, qué sé yo, el rico, te paras al frente del escenario como queriéndotelo comer, canchero, y cuando te toca una escena más baja, digamos, ay, ¿qué hago acá? No le quiero hacer, y salís y le haces también porque es lo que nos gusta, y para eso estamos acá, ¿no? Bueno, Luis, cada uno que, cada vez que se hace una presentación, uno por ahí, siendo local, dice nadie es profeta en su tierra, pero hubo localidades agotadas, se cerraron las puertas, no entraba más gente. Eso sucedió, también me impresionó, porque sé tanto que no estamos en el escenario, pero hemos recorrido, recogido a lo largo de estos años, un gran grupo de personas de Villa Rosario que está postando el teatro Villa Rosario en especial, y que no nos está fallando, que nos sigue acompañando a lo largo, y ojalá que esta gente que ha venido a lo largo de toda la semana la pueda recomendar. Bueno, próxima presentación, entonces, el domingo. El próximo domingo, 11 de marzo, a las 21 horas, aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad, están todos, todos invitados. Recién termina la obra, los personajes acaban de bajar, ¿puntuación de esta presentación? Un 9.50. Alto. Sí, alto, alto. Para mí son escenas muy fuertes que he descrito, y verlas ahí interpretándolas es muy fuerte. Aparte me llegan, muchas tienen que ver conmigo, así que ha sido fuerte, se ha lagrimeado mucho en el escenario y bajo el escenario. Menos mal que mi padrona le pago. Si no, ni una cara sucia tendría mi nieto para su autismo. De siempre el tiempo le venga a fuego. Sí, a ver, ¿cuándo se termina la leña? No, a mí no se termina nunca la leña. ¿Qué? Yo no digo verdad. Al fin del tiempo el cocho, que se lo ponga. No, no tengo que caer más con mi padrona. De distintas mujeres, saca en cualquier momento, y saca. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que se puede decir? No, siempre se puede. Hasta mi propia hija me tiene contra. Y está la culpa de su otra. ¡Uuuh! A que me cuestione. A que no me quiera. Pero ¿sabes? No, 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 no. No, no, es que no gana. Hay una mierda como ella. Es que cuando somos de una mierda, se va a la mierda como ella, y la gente tiene una mierda como ella. Es que cuando no yo dije nada. Es que cuando no bailes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo me digo nunca. ¿Para escucharse, mi hija? Menos mal que vos, Gustavo. No saliste papelonero con tu hermana.